Ya sabes que has entrado en dirección prohibida a la gasolinera, ¿no? Y que casi me llevas por delante Porque he frenado de golpe, pero de golpe, golpe, golpe Y me ha pasado, o sea, a 3 centímetros de la moto O sea, si no freno es que me arrolla, me lleva por delante, pero directamente, ¿eh? Muy buenas amigos, iba a probar la Honda NC30 ya con los carburadores limpios y todo Y he ido a echar gasolina, veréis, un pequeño vídeo que he grabado con el móvil Y luego no puse la cámara en marcha, pero bueno Un señor entró en dirección prohibida a la gasolinera, casi me lleva por delante Luego se va otra vez por el carril contrario de circulación Bueno, eso sí que lo tengo todo grabado, así que atentos al vídeo Luego vamos a probar la moto y nos vamos a Donosti, ¿vale? Que ya veréis que bien va, venga Bueno amigos, bienvenidos a un nuevo capítulo He limpiado los carburadores, he montado todo así medio provisional Y ahora me tengo que ir a San Sebastián Tengo que hacer dos cosas Y una de ellas tengo que ir al taller de Hugo, de Café Racer Y bueno, he estado mirando así si podría perder algo así por el camino Ya que esto va suelto, pero bueno, voy a intentar Pegarlo aquí a algún sitio porque no me apetece poner todo el carenado Porque tengo que cambiar el filtro de aceite, el aceite Y a lo mejor me toca desmontar otra vez el depósito y los carburadores Pero bueno, en principio prefiero que esté todo así al aire Para poder hacerle bien la revisión Tengo que mirar, a ver, que queda suelto por aquí Que no se pierda nada Y a lo mejor pues me llevo un destornillador y una llave inglesa Así que... Bueno, me voy a poner la cámara en el casco Y nos vamos Vamos a darle un poco chicha a la moto Y echarle gasolina porque está en reserva pura y dura ¿Y por qué lleva esto aquí? Pues un respiradero Y si estuviese sin el tubo Todo el rato va por aquí saliendo aire de gasolina ¡Buf! ¡Buf! Y te atufa Así que venga Nos vamos con la motillo Bueno, ya le he echado 10 euritos 6 euros O sea, 6 litros Y venga, vamos para Donosti Ahora enchufo yo esta cámara Ya sabes que has entrado en dirección prohibida a la gasolinera, ¿no? Y que casi me llevas por delante No Tienes una señal de... Es que esa gas... De por ahí solo se sale la gasolinera Tú has entrado y casi me llevas por delante Joder Pues que te retire del carnet o algo Voy a llamar a la airchaina Así no puedes andar Has puesto mi vida en peligro Pero has entrado en dirección prohibida Hostia Hay que cumplir las normas Eso es una sanción muy grave No solo entra en dirección prohibida Sino que casi me llevas por delante Hostia, así no podemos andar, ¿eh? No, queriendo no Pero tienes que tener las facultades para poder hacerlo bien Y si no las tienes Llama a la airchaina Y que te hagan un test o algo O si estás bebido o algo ¿Eh? Pues igual llamo a la airchaina A ver qué pasa Vas por aquí ahora en dirección prohibida Te has puesto en el carril de los que vienen de frente O sea, yo no sé qué andas Tienes que ir por la derecha No por la izquierda Tú no estás en tu sano juicio O te pasa algo Estás tranquilo, estás bien Por los demás no, ¿eh? Con gente como tú ¿Eh? No es equivocarse Hay unas normas que hay que cumplir Y eso no es equivocarse Meterse en dirección prohibida Y llevarme casi por delante Sí, sí, te has equivocado Pero ten cuidado Sí, me parece muy bien Pero es que has seguido mal Ahora estás en dirección prohibida otra vez Para otro día no Es que has salido de ahí Te has puesto aquí En el carril de circulación contrario Es que yo no te entiendo, ¿eh? Voy a estar vigilándote un poco Hostia tú, increíble, ¿eh? Increíble Voy a ir detrás de él Porque madre mía O sea, casi me lleva por delante Se ha metido en dirección prohibida Luego se ha puesto en el carril de la izquierda En el sentido donde vienen los coches Y me dice Pero por aquí los coches no vienen Vienen de frente, tú Pero, o sea, ¿tú qué andas? O sea, es increíble Increíble, ¿eh? O sea, esto no sé si lo voy a subir o no Pero la hostia, tío Hay gente a la que le tenía que retirar el carnet Pero ya, o sea Es increíble Increíble Jesús, María y José Luego hay gente que anda haciendo lo que le haga La gana, va, entre en dirección prohibida O no sé qué Porque, claro Son mayores y algunos se creen Que tienen derecho a hacer ya lo que les da la gana Y, joder, no es plan Yo lo entiendo Pero no es disculpa Porque la entrada de la gasolinera Ha estado un poco más atrás Ahora os lo voy a enseñar O sea Como haga alguna otra liada Llamo a la China O sea, no me jodas, tú Es un peligro este hombre Increíble, tú Increíble Jesús Ahora le han pegado El de la L Le ha pegado a él Mira, para eso anda rápido Mira, para eso anda rápido Anda fino Joder El de adelante ha hecho marcha atrás Y le ha pegado Madre mía Aún está fría la moto Y tengo que mirar Y ver cómo queda el ralentí Y todo eso El cable del embrague Ha quedado bien Ha quedado blandito Ha quedado bien En la otra posición Que le había puesto antes Se quedaba duro El embrague Así que, bueno Ahora os voy a enseñar Lo de la gasolinera Y luego ya Joder Es que la gente Es la hostia Mirad, eh Si está bien señalizado o no Para que veáis Luego ya cuando coja temperatura Le damos un poco chicha Bueno, pues mirad Tú vienes por aquí Y claramente Tienes aquí la entrada de la gasolinera O sea, no hay otra Lo veis Vienes por aquí Entras tranquilamente Y puto Coge el tío Ya veis aquí Stop Dirección prohibida ¿Veis la señal? Stop Dirección prohibida O sea, se ha metido Que casi me lleva por delante La hostia Bueno, tengo que Tengo que modificar un poquito El ralentí Que antes le he estado tocando Y ahora En cuanto coja temperatura Y lleguemos a Oreo Pues ya Lo voy poniendo un poquito Ahí que se queda ralentí Guay, guay Gocho, gocho No sé si la cámara Está enfocando bien o mal Un poco para abajo Para arriba No sé Pero bueno Aquí ya le podemos adelantar Ah, el cuenta kilómetros No funciona, oye Madre mía Ahora seguro que vais perdiendo Piezas por ahí Qué gozada de cacharrillo Hostia tú Cómo va Mira cómo sube de vueltas, eh ¿Ves? Qué barbaridad Un juguetito, la verdad Es una maravilla Este no sé si va adelantando A los ciclistas, eh No me parecía a mí Pero realmente los mensajeros Van bastante finos No hacen cosas raras Voy a esperar a ver si llevo a algún ciclista Y la adelanto No, ve ninguno Guay, chaval Menudo juguetito, tú Guay Me acuerdo de la Yamaha RD 350 Las sensaciones De tamaño de moto Parecida Esta es un poco más grande Pero esto lo bueno es que Guay, chaval Funciona en todo el rango De revoluciones O sea Va de la hostia Y el tema de la velocidad Pues seguramente el reenvío No lo he metido bien abajo Así que bueno Es aflojar un tornillo Y meterlo O sea que No tiene más historia Pero bueno Me viene bien Que no lo he desconectado Y luego pues va bien en bajos Cosa que la RD 3.5 Pues se quedaba ¿Sabes? Hasta que no entraba las válvulas de escape Una RD 3.5 Pues como una 125 Dos tiempos Y luego ya pega el estirón El RD 3.5 Pues eso Yo he tenido dos Y hay que aprovechar Pues eso De 7.500 A 10.000 De 7.000 a 10.000 O así Y luego dependiendo El escape que lleves Y llevas láminas Y todas esas cosas Pues ya la puedes subir A 11.000 O a 12.000 Así que ahora aquí Intermitente Y lo fundimos Tranquilamente además Venga Una Dos Y tres ¡Uff! ¡Hostia! Que llega a 15.000 tú ¡Oh! ¿Habéis visto? ¡Qué barbaridad! No sé si desde ese punto de vista De la cámara lo veis Pero Creo que ya ya Sube a 15.500 Tranquilamente ¡Uff! ¡Qué barbaridad! Esto sí que es un juguetito O sea Se disfruta una barbaridad Igual más que con la GSX-R Llego por el tamaño Por lo que pesa Y Por cómo va La verdad Se nota que es una moto Como de circuito O sea Va muy 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 bien Muy bien Estamos llegando a Oreo pues Aquí hicieron esta rotonda Que la verdad que ha venido muy bien Para toda la gente Que viene de ahí y por ahí Está ahora grabando la cámara ¿No? ¿O qué? Supongo que sí Está el sonido que tiene Pues eso Es sonido A engranajes A cascada de engranajes Para distribución Y ahora cuando lleguemos al semáforo Voy a intentar poner el ralentí bien Porque ahora se para A ver A ver Sí, se para ¿Lo veis? Pues nada Le vamos a dar aquí el tornillito El ralentí Porque antes le he estado manipulando Ahí estaría más o menos Pues estamos en Oreo Ya lo veis Lo que ha pasado ahí en Zaraz En la gasolinera Vosotros no lo habéis visto Pero vamos Porque he frenado de golpe Pero de golpe 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 Y me ha pasado O sea A tres centímetros de la moto O sea Si no freno es que me arrolla Me lleva por delante Pero directamente Pena que no estuviese grabado Pero luego Me he quedado tan Flaseado Que he dicho Hostia O sea Esto O sea De verdad No me ha llevado por delante Por milímetros Por milímetros O sea Increíble Pues ya os digo Estaba yo Ya tirando Para salir de la gasolinera Y de repente Hostia Me ha entrado por la Por la izquierda Sin coche Y fu He frenado de golpe Así Pa Pero en seco En seco Y vamos No sé ni si le Yo creo que no le he dado Pero vamos Increíble Increíble Si no freno de golpe En seco Me lleva por delante O sea Que sí Que no ha entrado rápido Pero ha entrado haciendo lo que le da la gana Joder Luego ya habéis visto también Luego ha salido Y va por la izquierda Y dice Ay No es por aquí para ir Y le digo Pues no Ese carril es el carril contrario Es para los que vienen Joder Hostia Uah Uah Cómo va el cacharrillo Por favor Qué maravilla Da gusto Da gusto Luego veremos a ver Cuando esté muy muy caliente A ver si a ralentí se queda bien Porque antes A ralentí también se quedaba como a tres cilindros Así un poquito mal Yo creo que siempre se ha quedado medio mal Como a tres cilindros Pero bueno Ahora ya parece que sí Que va Va fina Y luego mirad Vas a 4000 revoluciones Y le da Mira voy a 4000 Bueno es que llevo coches delante Vamos tú Aquí están en obras Uah Qué maravilla Vaya cacharrillo más guapo Hostia tío Vaya juguetito Y mientras las curvas O sea llevo ruedas nuevas Todo guay Lo que pasa es que no llevo carenados Luego miraré Si he perdido algo Pero la puedes llevar en altos Y la puedes llevar en bajos también Mira voy a meter yo que sé Ahora voy en sexta A 6000 ¿Veis? Le doy Mira a ver Mira a ver cómo estira Va muy 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 bien Muy bien Ahora estamos pasando la frontera Entre Orio y Aguinaga Sí que noto ahora Que sin el carenao Te viene el calor a las piernas O sea Es como que el carenao Atrapa Mejor El aire O algo así No sé Pero bueno Pues nada Poco a poco Pishkanaka Pishkanaka Vamos a Donosti Y ya está Ahora viene un tramo Asqueroso Es todo línea continua Hasta Usurbil Así que bueno Voy a cortar Y luego Cuando estemos llegando un poquito A Donosti Y a la City O si no termino el vídeo Y aquí mismo ¿O qué? Si no hay algo así interesante Pues la verdad que no No os voy a grabar Porque para ir detrás Un furgoneto De un mensajero Tirapaquetes Recadista A ver Vamos a ver Que se vaya un poco Le metemos aquí unos achuchones ¿En qué velocidad iba? A esa no sé cuál es Segunda No primera ¿No? A ver Sí A 15.500 Corta ¡Uf! ¡Qué maravilla! Me encanta Me encanta Cada día me gusta más O sea ¡Buah! Bueno, 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 bueno Bueno, ya os he comentado una vez Cuando nací Viví aquí Aquí Ya lo veis En el Amazonas Prácticamente Venga, luego nos vemos Por Donosti Aquí seguimos Con la motillo Bueno, ya veis Furgoneta Que funciona con gas natural Du O sea, que llevará un motor diseñado Para andar con gasolina Y luego ya O le han adaptado el gas O ya viene de fábrica con ello Pero bueno Según qué motores Y según quién te ponga el GLP Cuidado, eh Cuidado Que... Mira, va sacando la mano por ahí Que no, que no Que línea continua Mira, tranquilo Luego te paso Luego te fundo Pues eso Que... Según quién nos ponga el gas natural El GLP Y según qué motor Hay que mirarlo bien Porque se suelen quemar los asientos de válvulas Se secan las guías de válvula Y suelen dar problemillas Problemillas Y luego hay muchas calidades en el sistema de GLP para coches ¿Sabéis? Y hay que... Gracias, pero había línea continua, tío En Francia sí que... Se orillan todo el rato Tú vas a Francia Te pones tras de un coche Y se echa a la derecha Pero exagerado Para que pases Aunque haya línea continua, eh No sé si lo sabíais Pero bueno Y me hace gracia Porque igual te pones tras de un francés Y se echa a la derecha Y hay un montón Aunque haya línea continua Es tradición Allí como... Bueno El motorista que pase, ¿no? Es que el motorista nunca molesta Ahí cuando en ciudad Y se os pone ahí un motorista delante O quiere pasar Dejarle pasar Una moto nunca molesta Siempre va a ir por delante tuyo Pero vamos Voy a poner la moto en reserva O sea, en on A ver qué hace Esperemos que tenga gasolina suficiente Como para que esté entrando gasolina Por el macarrón ese de goma que le he puesto A no ser que se haya caído Porque con el movimiento de la gasolina Pim, pam, pim, pam Lo normal es que ese tubito de goma Pues se caiga, ¿no? Pero bueno Venga La del polito Métele Métele Qué bien va en curvas este cacharrito O sea, es una pasada Una pasada Venga Que ya has visto que venía, ¿eh? Tú El del rap Rap Y el otro que casi le pega Esta subidita está guay Con las curvitas Este que va muy parado Acelera Que se te va a calar Venga, hombre Vamos Poco a poco Ahora ya cogemos la variante Y ya Pues eso Le vamos donde un poco Pero esto es muy aburrido ya Así que Lo corto, ¿vale? Es aburrido Pero es divertido Así que bueno Cuando esté llegando al taller de Hugo Sigo grabando Sigo grabando Bueno, pues estamos llegando al polígono 27 Martutene Y he quedado con Hugo Para hacer unas cositas Luego tengo que ir a casa de mi madre Luego tengo que ir A una fontanería A ver si puedo conseguir un tubo de estos de latón Como de 9 milímetros o así Y cositas de esas Haciendo el recado Veremos a ver si Hugo tiene algún cacharrillo por aquí Para grabar O para probar O para ver Y ya está Así que Bueno, amigos El taller de Hugo Bueno, ahora os enseño dónde está Bueno, pues salís aquí en la rotonda Y ahora ya aquí Cuidado ¡Yiii! Que volamos Aquí a la izquierda ¿Lo veis? Mirad Bueno, amigos Este ha sido el vídeo de hoy Atentos al canal chatarrista Que os iré subiendo vídeos El Polo Arlequín de Hugo Y aquí El Golf Se queda a ralentir ¿Sí? Míralo, míralo Bueno Los miembros del canal tenéis otro vídeo Like y suscribiros Que van a ver unos vídeos Que es que vais a alucinar Ya veréis ya ¡Vamos tú! Bueno, pues He estado un ratito aquí He grabado 5 vídeos O 6 Así que Ahora poquito a poco Para casa Vamos a ir por aquí ¡Uy! El cacharrillo este ¡Qué maravilla! Por favor ¡Mantequilla pura! ¡Bueno, bueno, 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 bueno! Una gozada Que antes os decía Que se parece a una Yamaha RD 3,5 Pero a ver La parte ciclo O sea, no tiene nada que ver Ni de chasis Ni de basculante Ni de horquilla Ni de nada Con la RD 3,5 Así que a lo mejor A esta Meterle un motor de RD 3,5 Preparado Pues para andar en circuito O lo que sea Pero bueno Esta también va de cojones ¿Eh? La verdad Y sube, 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 sube Hasta el infinito Y más allá ¡Aguro! ¡Hasta luego! ¡Yamba! Y lo que se me ha olvidado comentar Es que ahora la moto Va súper caliente Y va finísima A 3.000 revoluciones Le das ¿Veis? Y antes Cuando se quedaba a ralentir Los semáforos Yo notaba que se quedaba Como a tres cilindros Así como un poco mal Y ahora la verdad Que va súper bien Están empezando a caer Microgotas de lluvia A ver si llegamos A un semáforo Y veis como se queda a ralentir Y que bien sale luego Porque antes notaba yo Que después de estar en un semáforo Y así Pues luego Le costaba salir Y bueno Pues esto es Mira Aquí hay un semáforo rojo ¿No? Pues mira Ahora aquí Me paro aquí Y mira Que bien suena Que bien está a ralentir ¿Veis? Mira Finísima ¿No? Y ahora Cuando voy a salir Sale súper bien Antes aquí Me hacía Así como un poco titubeo ¿No? Como que se quedaba Dos, tres cilindros Y la verdad que Joder Menuda mejoría Pues al final ya veis Una Microgota de porquería Que se te mete ahí En En un chicle Y ya está Bueno amigos Ahora sí que sí Hasta el próximo vídeo ¿Veis que bien queda? ¿Qué pasa con el perro? ¿Qué pasa?